Ay, San Pancracio, ayúdame. Ay, San Ruspecto, ampárame. ¿Cómo? Ay, Príncipe, perdóname. ¿Qué? Así te la pasas. ¿Pero qué va? El Príncipe no perdona a nadie. Aquí no hay preferencia. Maman clavo. Rey Mundo y Rey Rey Mundo y todo el mundo. Rey Mundo y todo el mundo van a clavo con el Príncipe, compadre. Oye, Santander, salúdame a la ley. Jesús Hernida, compadre Jesús Hernida. Y la gente del centro El popular Chaua Guapea Chaua Y la gordita de oro ¿Cómo dice la gordita? La popular Mira, Guapea Mira Vamos Para esta gente Miranda Para esta gente Miranda Goza Guatero Team Goza Guatero Team Oye Giovanni y Efraín El mañe Salúdenme Al popular Johnny Y a Santa Terribarra Johnny Pero no me arrepiento Sé que decidí muy mal Como un pirata Me ha sellado hasta la mar Yo tengo que ser fuerte Si esta vez te quiero hablar Oye gordito De los 40 Guagate En un último momento No subiste a esperar Y quito locura En el principio Bailando Champeta Con La ronda Bailando Champeta Con El 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 Fuiste una decisión equivocada El heredero del trono Y su propietario Anthony Gisibarra Siempre agradecido Con la gente que mantiene Al principio En buenas confesiones Como el sonido Paro Y siempre Es el Aronso Milán Cayeto Y Lando Siempre firme Y Pegando al chico en común Y en la ciudad bonita Con la urinana Y la otra persona No se puede ganar la paz Rodrigo Y el tongo Ellos son los dos metros De San Fernando ¿Qué quieres que te diga Verdades o mentiras Si digo que es muy tarde Porque te dejé de amar Tú fuiste la pirata Que salió toda mi vida Después de tanto tiempo ¿Qué querías encontrar? Willy Eder Rodrigo Y en el tongo Y los dos metros Están perdiendo Los dos metros Están perdiendo Oye para los chicos Y los chicos Play, 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 boy Amigo Paro ¿Qué querías que te diga? ¡Pobre diablo! Y mientras tanto yo Por la calle voy vagando Y mientras tanto yo Que no toco El pobre diablo Pablo Emilio y Johnny Junior, la gente fuerte, mi compadre Johnny Barra. Oye, Pablo Emilio, mira por las luces, mira por las luces. Como dice, papá, 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 papá. Oye, de parte de Santander y el Johnny Barra, salúdeme a Carlos André Valencia. Dice, el propio teniente. Después de tanto tiempo que querías encontrar, que quieres que te diga, verdad es o mentira, si digo que es muy tarde porque te dejé. Vamos, 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 vamos. Y a penas, hombre, ya va a tener en la mente. El príncipe soy yo, 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 aquí está el verdadero heredero del trono, el príncipe de Antony y Guadalajara. Oye, flaco, el flaco iriarte, guapé a flaco. Te saluda Johnny Santander, la gente del príncipe. El príncipe soy yo, 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 el príncipe soy yo.